Son estas áreas de la UEB Cuenca Lechera La Candelaria, ubicada en el municipio de Bayamo, y que experimenta una serie de transformaciones encaminadas a incrementar los rendimientos productivos. Hasta aquí llegó Ramón Aguilar Betancur, presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, como parte de una visita gubernamental que tiene por sede a Gramma. Acompañado por Alexander Rojas, delegado de la Agricultura, Aguilar Betancur sostuvo un intercambio con directivos y productores de la citada UEB, en la que se crearon unos ocho colectivos laborales en febrero último, y donde ya se ven los frutos de la implementación de las 63 medidas para dinamizar la rama agropecuaria. Aquí se está cumpliendo con indicaciones que dejó la visita gubernamental a Gramma en el mes de enero de este año, y además se está cumpliendo un anhelo de los agricultores de rescatar esta cuenca lechera por lo que representa para la provincia y para el país. Estamos en una de las cuencas lecheras que, por la calidad de la leche que aquí se produce, es de referente para Cuba. Que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Aquí ya se candidieron ocho colectivos laborales, se está trabajando en seguir incorporando más productores por la modalidad de los usufrutos, pero hay mucho por hacer, pero también ya se empiezan a ver impactos. Se ha ido trabajando en la liberación de áreas como en Marabuz, se está trabajando en el acuerdanamiento, en la creación de las condiciones de abasto de agua de los animales, la recuperación de la masa. Según trascendió en el encuentro, como fruto del plan de recuperación de la Candelaria, ya se exhibe aquí un incremento del ganado, decrecimiento de las muertes de la masa y el incremento de la producción de leche de 140 a 800 litros diarios. Como parte de su visita, el presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular también llegó hasta la finca Los Hermanos de Carlos Luis Cabrera, uno de los porcicultores más destacados de la provincia y que ahora incursiona en la producción de pollos de ceba. En otro momento de su recorrido, Aguilar Betancur también visitó el mercado agropecuario estatal Jesús Menéndez de Bayamo. Aquí conoció de las ventajas que le ha aportado esta unidad la conformación de un colectivo laboral, entre las que destacan la autonomía para buscar eficiencia, variedad de ofertas y servicios, así como el incentivo salarial para los trabajadores, cuyo promedio asciende a 9.500 pesos. En la ocasión, también intercambió con pobladores quienes manifestaron sus inquietudes por los elevados precios de los productos. Daria Léa Díaz Borrero, en directo.